Hola amigos, nosotros somos Novedades Livingston. Nos encontramos ubicados en la 334 de la Main Street en Livingston, California. Nuestro número de teléfono es 209-394-4676. En Novedades Livingston te ofrecemos ropa para mujeres. También te ofrecemos un gran subtido en ropa para caballeros. Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas. También te ofrecemos una gran variedad de zapatos y botas para caballeros. Sabes que, ay me encantas, me encantas. Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas cuando te atreves. También le ofrecemos gran variedad de zapatos para dama. También tenemos varios estilos en cinturones para caballeros. En Novedades Livingston también te ofrecemos los siguientes servicios. Hacemos envíos de dinero a todo México a través de Uniteller y la compañía Vigo. Y si tú eres aficionado a tu fútbol, tenemos también a las playeras de tu equipo favorito. Recuerda amigos, si mencionas que nos viste a través de YouTube o la revista Mi Celebración, te vamos a regalar un póster de tu equipo favorito. Tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas. Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que... Tienes una cosa que sabes que, 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 ay me encantas, me encantas. Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas. Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Tú tienes eso que me miras, me encantas. Cuando me besas, cuando me besas, cuando me besas, me encantas. Si tú me abrazas, me encantas. Y si te pasas, me encantas. No, si de que me encantas, me encantas, mamacita. Mira nomás, mira nomás como baila, compadre. Tú tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas. Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas. Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas, cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Cuando me miras, me encantas. Cuando me besas, me encantas. Y si tú me abrazas, me encantas. Y si te pasas, me encantas. Cosita linda.